Bueno, me encuentro a una gran persona, un gran ser humano, por el cual he compartido montones de veces en la Rally, he compartido con él y conciertos con Gaviota, y de verdad que me siento cada día más identificado con tu música. ¿Qué está sonando ahí, Contami? ¿Qué es lo que está sonando? Bueno, Gordete, muchas gracias por la invitación. Aquí está sonando una de las canciones de la película, Redados. Se llama Te sigo amando, y pues tengo la participación de la canción de Te sigo amando, parte de la película de Redados que está ahorita, ahorita en cartel. ¿Esa producción de quién es? Esa producción es una producción de la gente de Bollywood, patrocinada por la industria de Bollywood, que es la industria de la India. Y pues aquí vinieron a buscar parte de los actores nacionales, los que está Nancy Dobles, Mario Chacón de la Media Docena, Scott Steiner, que es el luchador, campeón de lucha libre. De verdad, gringo, hasta el señor, o sea, ¿cómo es que se llama? Bueno, tiene que ver la película, no recuerdo ahorita el nombre del otro actor, pero la película está muy bonita. ¿Y cómo anda ese grupo Gaviota? No, no, ¿cómo anda Gaviota? De hecho, nos vamos a presentar posteriormente el 18 de este mes, salvemos aquí en nuestra casa, Casino Fiestas. Y, lindísimo, hay muchas presentaciones hasta el año. Bueno, de verdad que estamos muy contentos, esto lo estamos grabando para la página de artistas nacionales, que el gordo regaló, y ese soy yo, el hijo de mi mamá, ese soy yo, el gordo regaló. Bueno, de verdad que estamos muy contentos, y para que usted siga, y para que usted siga con esto, le vamos a dar aquí al señor Willy Granados, que nos va a cantar el mosaico de Gaviota, porque eso es un himno, soy yo. Le doy un aplauso a Willy, para que nos guste el mosaico de Gaviota, en la voz del señor Willy Granados. Muchas gracias. María, María. María, tu guitarra pasaba de aragónías, loco a la luz aquella poema que pretendía, que pretendía de escribir lo que sentía por ti, lo que sentía. María, si no entendieras mi pasión, podrías poder gritarme a la sol que me moriría. María, María, María. María, María, María. María, María, María. María, María. Ana mía, realidad y fantasía Ana como el primer beso, prodigido nunca más Ana como esta castileja Ana como mar y arena Ana mía, mi pasión y mi poesía Y mis besos, tus deseos, María Eres una extraña melodía La razón que te hago con ella Una de las canciones más lindas que se han escrito aquí en Costa Rica Es esta canción que oíran, cante conmigo No quiero ver el sol sin tu presencia Me mando a su esplendor sin tu alegría No quiero ver su luz No quiero reclarar el nuevo día Vamos a ver conmigo y cuéntame No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida ocurrió aunque se me escapa Si me parece imposible que me vayas Y me quedas perdida en mi esperanza Y me quedas perdida en mi esperanza ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Y al lado de tu mundo Mi compañera serás Vamos todos Mi compañera serás Y me quedas perdida en mi esperanza Y me quedas perdida en mi esperanza Y no pasará ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esta noche? 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 Si no, los esperamos para que estén con nosotros, vénganse a disfrutar. Hoy tenemos pantalla. Y aparte de pantalla, tenemos curso de manejo al mejor cantante de la noche.